Hola y bienvenidos a este nuevo video, espero que te encuentres bien. En este video de hoy te voy a hablar de un producto que le estoy usando ya hace unas cuantas semanas. Lo estoy disfrutando en unos ingredientes que lo estoy haciendo y te lo voy a compartir uno de esos ingredientes. Pero antes quisiera preguntarte si tú sabes que nosotros producimos el colágeno, nuestro cuerpo lo produce normalmente, pero a pasar el tiempo, a pasar los años, nuestro colágeno va disminuyendo, el cuerpo produce menos colágeno. Entonces, como lo ven en el mercado y te lo dicen, es importante que la alimentación, es importante también que tengas el suplemento del colágeno, hay variedad en el mercado. El que yo te voy a hablar hoy es el producto que le estoy probando ya hace unas dos semanas y me está gustando y es este. Este es el producto que te quiero hablar en este video, que es el colágeno en polvo. Este colágeno tiene azúcar y vitamina C y es en polvo. No tiene azúcar, eso no se va a saber a nada y eso vegano no se prueba con nada de animal. Es vegan y aquí lo ven, así es. Entonces se recomienda que uses un scoop, así lo ves. Lo puedes poner con un vaso de agua, con 8 onzas de agua y te lo tomas así, solamente colágeno. Con el agua lo puedes poner también en tu avena, ya cuando termines de hacer tu avena lo mezclas con ese colágeno y te lo disfrutas, no sabe nada. O lo puedes hacer en batido y en este video te voy a compartir el batido que voy a hacer hoy. Vamos a hacerlo en batido, por ejemplo, de papaya. Ahora tenemos ya el papaya ya en la temporada, entonces encontré esta papaya que está bien dulce y entonces lo vamos a usar en esta manera. Vamos a echarlo aquí para hacerlo como un batido. Entonces aquí lo vamos a poner. Tenemos la papaya. Quiero ponerlo, lo puedes mezclar con leche, leche de almendra, la leche que tú normalmente usas. En esta ocasión lo voy a usar con agua, entonces voy a poner un poco de agua. A mí también me gusta usar, por ejemplo, crema de almendra o peanut butter, así. Entonces, pero aquí como lo voy a hacer aquí con agua, el peanut butter me gusta bien con la leche, pero así solo como que con agua no me gusta. También lo puedo hacer con avena, pero vamos a hacerlo simple. Vamos a echarlo con papaya, agua y el principal producto que te quiero presentar es este colágeno. Entonces así vamos a echarle un scoop aquí y así lo vamos a ver. Lo vamos a licuar. Lo tenemos para licuarlo. Entonces yo lo estoy tomando todas las mañanas, como sea, a veces lo tomo con agua en mis avenas, lo mezclo, eso me gusta mucho. Y bueno, hoy lo voy a hacer en esta manera. Si se siente a nada, es fácil de digerir. Normalmente yo lo tomo en las mañanas y esto me da como ese suplemento. El colágeno, como tú y yo sabemos, es bueno, por ejemplo, para el pelo, para las uñas, para la piel, para esa línea de expresiones te va a ayudar también, para esa flacidez en el rostro, en la piel, te puede ayudar para la flacidez. Y así quedó el batido de papaya con el colágeno incluido. Si te interesaría más información de este colágeno o si quisieras ya probarlo, ordenarlo, abajo te voy a dejar el link que te va a llevar a la página online que puedes comprarlo. Te puedes unir por 20 dólares para también disfrutar todos estos productos a un mitad de precio. Si tú vives en los Estados Unidos, en cualquier estado, en Puerto Rico, en México y en Canadá, todos estos productos están disponibles para ti, te llega a la comunidad de tu casa, lo puedes disfrutar o lo puedes también vender, compra y venta. Ya para terminar quisiera tomar unos minutos para darte las gracias si tú te has suscrito a este canal. Ya somos 100 suscriptores en el canal. Muchas gracias por tu apoyo. Llegamos a 100 suscriptores. Cuando yo pongo los videos es compartiéndote con mucho cariño y gracias por tomarte tu tiempo, tu varioso tiempo y ver estos videos, por suscribirte. Y todo lo que sé, como les dije, lo comparto. Y lo que no sé, estoy en esa manera de aprender todos los días. Aprendo algo nuevo, lo practico, lo trabajo y te lo comparto. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si no estás suscrito, tú puedes suscribirte, puedes darme un manito arriba, eso ayuda al canal y puedes poner tu comentario de donde tú me ves. Bueno, muchas gracias y bendiciones. Nos veremos en el próximo video. Bye.